y por su armado neutralizado pero es un carnicero este arma uaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa mira veinticinco de salud le he dado un par de balitas nadamas, eh? ostia puta como revienta este arma a corta distancia pero que tengo que usar fósiles. Parece que necesita un poquito más de balas, ya sabes que aparece la guiarradita. Hola, 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 hola. Granada de fragmentación. Está el coche, tío. Ahí mismo. Están muertos, compañeros, están muertos. Están muertos, compañeros, están muertos. Vamos por ahí va uno. Vamos a marcarlo ahora. Es la hora, es la hora. Es la hora de jugar. Veo a uno en la mansión del cártel. Me he quedado sin munición. ¿Quién está disparando ahí en la escopeta? Mola mía, se le va la piensan, se le va la piensan. ¿Qué haces ahí? Ahí escondí el hijo de puta. ¿Le levantas? ¿No levantas? ¿No te deja? Sí, sí le deja. Dale, lupo, lupo, lupo. Ya no, ya. No, ya no, ya no. No, ya no. Va a tener un pep para el coche este. Buah. Buenísimo. ¡Morrerás! ¡Buenísimo! ¡Ahí me levanta! ¡No me levantas, tío! ¡Guau guau guau guau! ¡Guau guau guau guau! ¡Vale aquí, bueno! ¡Puedo! ¡Puedo! ¡Mira, a la etapa! ¡Ahí se va! ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Escaralo, compañero! ¡Ponéis, ponéis, 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 va! ¡Este coche! ¡Aquí va por puro coche! ¡Uh! ¡Oh si, estoy en un hijo de mi! ¡Así me cae! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde descargo! ¡Me he pasado un poco! 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 El EPX ¡Se me va a la olla! ¡Se me va a la olla!